qué onda cachorrita soy diana sean bienvenidas de nuevo a este siguiente vídeo de la hashihime del distrito del libro antiguo en la ruta quién sabe cuándo y ya tocaba pues el gameplay de este juego en el sexto viaje al pasado qué hacemos y bueno parece que las cosas están prendiendo ahora con kawase qué pasará pues sigamos ale duro pero estando sin fuerzas acabé dejándolo caer al suelo y un agujero negro y profundo comenzó a extenderse las lágrimas volvieron a brotar una vez arriba me envolví en mi futón y me alejé del frío dormía abandonaba mi cuerpo al flujo del tiempo quería que el cielo se aclarara quería estapar de este mundo repetitivo lo antes posible mi nakami conviértete en un teruteruboso date prisa y haz este mundo y haz que este mundo vuelva a ser soleado la siguiente vez que abrí los párpados estaba oscuro fuera de la ventana el doctor jekyll y el señor hyden comenzaría pronto podía ver los dos asientos justo en el centro del cine toyo completamente vacíos minakami no estaría allí yo tampoco no estaba seguro de si era bueno o mala suerte que unos asientos tan buenos se desperdiciara la siguiente vez que abrí los párpados estaba completamente gris fuera de la ventana no se está repitiendo esto sin diferencia con el día de ayer la lluvia de la estación lluviosa estaba cayendo podía haber apenas un poco de sol pero inmediatamente era cubierto por nubes grises de lluvia no tenía nada de sueño pero todo lo que hacía era dormir vencer mi propia pereza no era fácil de repente algo afilado golpeó la ventana casi indistinguible de la lluvia era un guijarro después de aguzar el aguzar en serio aquí dice aguzar no quedaría mejor que hubieran puesto agudizar los equivocaron aquí al momento de ponerlo está en español ahí lo voy a poner agudizar después de agudizar el oído todo lo que pude hoy que alguien gritaba en realidad lo había escuchado desde el principio pensé que lo ignoraría pero me quedé junto a la ventana con una cara que parecía que acababa de despertar nao shikun me miró sin aliento dos que pasa un minasan no seguramente ya encontraron su cadáver verdad porque esta vez tanamori no hizo nada para evitar que muriera minasan se suicidó ya veo espera un segundo escúchame ok bajé al primer piso y saludé a nao shikun entonces lo encontraron atascado bajo el puente de yanagi la policía sacó a minasan y fue a buscar a kawase san ya que su nombre estaba en su cuaderno pero debido a que agitamos las cosas con kawase san eso estaba fuera de lugar que pasa ahora con kawase los periódicos se lo han comido más de lo que esperábamos la mansión ikeda está totalmente rodeada kudo y los demás están siendo reconocidos por sus logros y han estado haciendo entrevistas justo en ese momento pude ver la cara de kudo kun mientras sacaba el pecho con orgullo kawase por otro lado probablemente estaba mirando desde su habitación en el segundo piso dejando escapar un suspiro de humo de cigarrillo buen trabajo regimiento de irregulares han llegado a la cima sacrificando a kawase la policía llamó a nuestra casa preguntaron si había algún otro amigo además de kawase san que pudiera identificar a mina san tu y madame deberían ir eso es lo que dije pero dijeron que una dama no debería hacerlo entonces supongo que me encargaré de los arreglos finales de minakami oye minakami así es como terminaron las cosas chales realmente siento a tamamori que como que todo ya le vale queso por eso estoy haciendo así como que mi voz de desgana porque es que así tamamori me da esa sensación de que tamamori se siente así bueno viajando seis veces tratando de salvarlo para nada y luego lo que se terminó enterando no me extraña su bajo ánimo pero bueno se llena o shikun dirigiéndome primero a la residencia oizumi con rostro grave la señora bajó la cabeza en silencio hacia mi la muerte era realmente tan triste había una parte de mi que por fin recordaba lo natural que era eso présteme el teléfono tomé el teléfono de la señora y me contactaron con la comisaría de asakusa comisaría de asakusa soy el que conoce la identidad del cuerpo sacado de debajo del puente yanagi muy bien entonces podría darme una descripción de la persona que cree que es tiene un corte de pelo capa y ojos achinados en su mochila hay libros de referencia en idiomas extranjeros confirmado está inscrito en la universidad imperial el oficial de policía se detuvo sobre eso como llevaba un uniforme de la universidad imperial nos pusimos en contacto con ellos pero no hay estudiantes allí que encajen con su descripción he dicho que no hay estudiantes que se ajusten a su descripción contacte a su departamento de literatura japonesa y confirme hagamos pausa ya se había revelado que minakami realmente no era estudiante me acuerdo creo que algunos de sus fines de las veces que viajamos si no pero no me acuerdo si tamamori si se enteró o no por como está si parece que no sabía que realmente minakami no era estudiante de la universidad con tantos viajes y tantos videos que ya he hecho y hasta sami ya se me olvidó en que estábamos en fin sigamos sigamos son como se llamaba su amigo minaka ah no suizanji minato des minaka ah no minato o suizanji minato suizanji hace tiempo que no pronunciaba su verdadero nombre intenté preguntar una vez más es minato suizanji eso estaba escrito en su cuaderno así que les preguntamos pero allí no hay estudiantes con el nombre de suizanji ¿qué significaba esto? siempre se hacía llamar minakami quizá realmente se había confundido con el nombre esta vez el que se quedó sin palabras fui yo la señora me quitó bruscamente el teléfono suizanji no hay que ser una persona en mi casa no hay que ser una persona en mi casa después de eso me voy a seguir no hay que ser una persona en mi casa después de eso no hay que ser una persona en mi casa suizanji con era sin duda el ronensei que se alojaba en mi casa yo me encargaré de todo lo demás después de esto adiós ¿eh? ronense ¿lo estaba confundiendo con otra persona? la señora se alejó apresuradamente dejándome con mis preguntas m-m-monte kudasai minakami ronense te espere dijo que minakami era un ronense Tama-san minakami 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 kudasai tama-san ¿podrías empaquetar las pertenencias de minakami? minakami 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 n-nagami m-monte después de que madame se pusiera el abrigo se dio la vuelta plantando firmemente los pies Porque no tengo ninguna conexión y relación contigo Me tiró eso a la cara y se fue Entonces si tiene conexión con Minakami de alguna manera Noshikun fue quien tiró de mí antes de que pudiera caer de rodillas en ese momento Me llevó en silencio a la habitación de Minakami Sin poder seguir de pie me derrumbé en el lugar ¿Sabes lo que es un Ronin-C? Es alguien que trabaja duro y estudia para ser aceptado en una escuela Por eso estrictamente hablando yo no era un Ronin-C Alguien como yo que se pasaba todo el tiempo en diversiones Que vivía el día y quemaba el omelette de arroz No podía ser llamado un Ronin-C Lo mismo ocurría con Minakami Llevaba el uniforme de la Universidad Imperial Estaba inscrita en la Universidad Imperial Pasaba el tiempo en su biblioteca Leía libros extranjeros aunque estaba en el departamento de literatura japonesa Un tipo así No puede llamarse un Ronin-C ¿No puede llamarse un Ronin-C? ¿Uso? ¿Minakami era un Ronin-C? ¿Qué? No puede ser ¿Minakami era un Ronin-C? ¿Lo sabías? Yo también, ahora estoy sorprendido Incluso yo estoy conmocionado No lo sabía Pero aún así eso es muy mezquino La verdad es que no lo entiendo Pero, ¿te engañó? ¿Me engañó? Minakami me había engañado a mí No tenía forma de confirmarlo Minakami me habló de sus clases Pero no sabía los nombres de sus profesores No sabía en qué aulas No conocía a sus amigos Al final no sabía nada de Minakami Puse la mano en la estantería Este libro Este libro Incluso este libro Por cierto, esto me recuerda que no Se me pasó otra vez ponerle mood A las melodías de fondo A ver Ah, no, de por sí ya estaban Este Al mínimo No se me autocorrigió Solo por volver a jugar Perfecto Ya les dije en el otro video Por qué iba a hacer eso, ¿eh? En fin Había disto a Minakami leerlos todos Él me decía Va a haber un examen la próxima vez Así que tengo que leerlos cuidadosamente Me decía Esta vez voy a escribir Voy a escribir una redacción sobre la ironía romántica Sin embargo, le encantaba la literatura moderna ¿Por qué me había mentido? De repente volví en mí y busqué en la estantería Tomo-san Tomo-san La estantería era de doble fila Por lo que incluso la parte trasera estaba llena de libros En el fondo En el fondo, uno de los libros estaba inclinado de forma poco natural Estaba claro que habían sacado algo Recordé lo que me producía esa extraña sensación Fue la noche en que Minakami no vino a nuestro punto de encuentro La había esperado en esta sala, pero no vino La señora había entrado en la habitación en su lugar Qué tonto Había murmurado mientras sacaba algo y se iba Necesitaba interrogarla al respecto ¿Qué vio? ¿Qué robó? Cuando me levanté y me di la vuelta Sorprendentemente, la propia madame estaba allí de pie ¿Qué ha robado exactamente de esta estantería? Qué tonto No se acaba de enterar de la muerte de Minakami esta mañana Sabía que Minakami estaba muerto anoche Y vino a esta habitación Qué tonto ¿Qué robó? La señora se enfrentó a mi ira de frente Ese comportamiento tranquilo me hizo enfurecer aún más Justo cuando dio un paso adelante para sujetarla Madame se llevó la mano al pecho Sacó un solo libro Era dos vírgenes en el ático ¿Qué onda con el título del libro? ¿Yushia Nobuko? No ¿Nobuko Yushia? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Siendo así incómodo, Naoshi Kun retrocedió inconscientemente. Se movió a lo largo de la pared y se colocó en la esquina de la habitación. Nadie podía escapar. ¿Qué pensabas de Mina-san? Que solo era un amigo, ¿no? Pero ya sabes, Mina-san era diferente. Lo sé, no se preocupó por mí en absoluto. De repente me entregó dos virgenes en el ático. ¡Uso! ¡Ay! ¡Me salté sin querer! ¿Qué dijo? ¿Dónde puedo ver? Aquí en la anterior, ¿no? Ok, vamos a escuchar. Y ayer también, y ayer también. Es como tú, tú eres un profesor de la universidad. Mina-san suspendió el examen de acceso a la Universidad Imperial. El año pasado y este año. Era un profesor de la universidad igual que tú. ¡Eso es mentira! Yo tampoco podía creerlo. Cada vez que ocurría, se arrodillaba, inclinaba la cabeza, y me decía, lo siento. Eso era todo. Él empezó a usar el uniforme de la Universidad Imperial después de eso. Pero Mina-san no dijo nada al respecto, y yo no pregunté. ¿De qué está hablando? No, no entiendo nada de esto. ¿Qué sentido tenía? ¿Qué sentido tenía que me mintiera? La señora se cayó. La señora se levantó de repente, se tocó la nuca con una mano, y se quitó el pelo en un instante. Era hermoso, como la seda, y casi llegaba al suelo. Ese debería ser su verdadero cabello. A continuación, puso las manos sobre su kimono. Me quedé sin palabras, sin poder creer lo que estaba viendo. Un pecho plano. Yo ya sospechaba que esta madame era hombre, por la voz. Yo ya lo sospechaba, que ni me sorprende ahorita. Un fundoshi perfectamente apretado. Bueno, yo ya sé que es un fundoshi, pero para que todas lo sepan, ahí va. Fundoshi, tipo ropa. Ropa interior tradicional japonesa para hombres. Hecha de tela similar a un taparrabos. ¿Listo? Ahí está la información. Sigamos. No era madame, sino señor. Ah, la manda. Y se le ve bonito el cabello. Yo no era una mujer como mujer. Aunque he nacido hombre, he tenido que vivir como mujer. Esta apariencia era una forma de evitar el matrimonio y acabar con el linaje de la familia Oizumi. Naoshi, ¿no lo sabías? Que realmente no era tu mamá, sino tu papá. No hombre, duro golpe para Naoshi si realmente él no sabía de esto. Naoshi Kun cayó de rodillas. Tampoco parecía saber que su madre era su padre. No, pues que verdad, se ha revelado. Ay, Kai. Señor. No, madame. La señora debía saber que reaccionaríamos así. Nos sonrió con una expresión que parecía estar preparada para ello. Pero yo me enamoré de alguien. Me casé con él. Y Naoshi, naciste tú. A ver, déjenme, déjenme aquí tranquilamente. Dice que se enamoró de alguien y se casó con él. Y luego nació Naoshi. O sea, ¿cómo? Pero si dices con él, se debe decir que fue con un otro hombre. Entonces, como diablos, Naoshi tuvo que haber nacido. No se me equivocan en vez del dinero que ha sido ella. A ver, sigamos. Ya decía yo, se lo pedimos a una sirvienta. Y ella te dio a luz. Sí, entonces realmente se había enamorado y se casó con un hombre. Entonces, por eso que Naoshi nació. Por esta sirvienta. Ah. Por un momento pensé, aquí tiene algo de M.P.G. ¿O qué ves? Chale, qué duro golpe de Naoshi de enterarse así. ¿Eh? No tienes una sola gota de mi sangre fluyendo a través de ti. Y sin embargo, me pregunto por qué. Tienes un lunar igual al mío. Entonces, el verdadero padre era el amado bestia. Y pues con una sirvienta, pues para tener un hijo. Voy a prender un poquito mi ventilador porque me dio calor. Ya vamos a empezar con los tiempos de calor y otra vez voy a empezar aquí con mis sonidos de fondo de ventilador. Perdonen por eso, pero ya saben que no aguanto el calor. Estaba feliz. Estaba feliz. Dijo la señora mientras acariciaba la barriga sin marcar en silencio. Quería decirle al mundo que fui yo quien te dio a luz. Lágrimas de alegría brotaron en las esquinas de sus ojos. Pero tu padre se fue con esa sirvienta. Por eso no tiene espada. Así que luego lo engañó con la sirvienta. Yo pensé que fue un trato entre los tres. Ah, mire que... Perdón, no sé. Esta historia ya se puso fuerte. Chale, pobre Naoshi. Golpe tras golpe tras golpe le está dando a este niño. Naoshi-kun colgó la cabeza, con lágrimas de vacío cayendo de sus grandes ojos. Todo lo de hace un momento fue una historia sobre Naoshi y yo. No hay nada más que deba contarte. Solo quería que lo supieras, Tamasa. Que hay gente en este mundo que se siente así, que se quiere, que se une y que se separa al parecer, pero aquí lo omitieron. Eso es todo. Quería decírtelo. ¿Y qué tiene que ver esto con Minakami? Digo... Tener en cuenta los sentimientos de Minasan. ¿Sus sentimientos? Entonces... ¿Por qué Minakami me dejó atrás? De repente, la señora sacó un sobre de su kimono desechado. Esta es la carta que Minasan me dio ayer por la mañana. Me la entregó y me pidió que la leyera por la noche. Pues de hecho, no se la entregó en el primer transcurso del tiempo, ¿eh? ¿Y por qué ahora sí me preguntaré? ¿Será por todo lo que Kamamori le dijo a Minakami antes? Bueno, veamos... Originalmente no iba a darte esto, pero léelo. ¡Ay, me abren los ojos! Querida... ¡Ay, aguántenme tantito! ¡Ay, eso que se me están desecando los ojos! Querida Akino y Sumesama, le agradezco que me haya cuidado los dos últimos años, y le agradezco su gentileza, la cual disipó los temores que llevaba dentro acerca de venir a la capital. Hoy me he colgado del puente de Suido. Para cuando lea esto, probablemente ya habré caído en las sombras como un teruteruboso. También gracias por prestarme dos vírgenes en el ático. Finalmente fui capaz de recordar que soy como soy. Lo oculté en la parte trasera de la estantería. Me encontré extremadamente identificado al leerlo, y debido a eso, me sentía avergonzado. Se lo devuelvo ahora. Siento mucho haberme despedido a través de una carta. Y si es posible, apreciaría que no le contara a Tamamori sobre esto, y le mantuviera en secreto esta carta también. Lamento haber sido una carga para usted incluso en mis últimos momentos. Sinceramente, Minato suiseji. Entonces, sí se suicidó. Me presté dos vírgenes en el ático. Es una historia sobre jóvenes homosexuales. Entonces, realmente Minakami se suicidó. Nadie lo quiso matar. Ya con esto se confirmó. Y esto que acaba de decir Madame, quiere decir que con este libro Minakami se habrá dado cuenta de que él era gay. ¿Y será que, como dijo Kawase antes, realmente estaba enamorado de Tamamori? Pero, ¿y eso que se justifique que se haya suicidado? Todavía falta ese hecho. Quería que Minasan se diera cuenta de sus sentimientos por ti. La señora cayó de rodillas y derramó lágrimas. ¿Puede que le haya hecho sentir culpable? Lo siento. Pensé que te lo ocultaría. Aunque puede que solo haya sido para protegerme. Lo siento. Su pelo y sus manos tocaron el suelo. Lloraba como si me rogara por su vida. La voz no me salía. Tampoco podía hacer girar los pensamientos de mi cabeza. Me decidí a abrir la boca, pero no salió ningún sonido más fuerte que la lluvia. Todo lo que podía decir era, Minakami no era el tipo de hombre que moriría por algo así. Tenía que haber una razón. No había absolutamente ninguna manera de que la razón por la que Minakami murió fuera por una discrepancia entre su género y su sexualidad. Naoshi Kun se levantó en ese momento. Asqueroso. Naoshi. ¿Eres asqueroso? ¿Qué demonios? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Me has engañado? Naoshi, escucha. Naoshi, escucha Me has abofeteado antes, ¿no? Me dijiste que fuera a la escuela Me dijiste que aprendiera algo de sentido común Naoshi Naoshi ¿Qué es la verdad? ¡Este hendai! ¡Tú eres el que no tiene sentido! ¡Pervertido! Naoshi, ¡déjame! Naoshi-kun, ¡detente! ¡Es una verdad! ¡Es un hombre que me gusta a un hombre que me gusta! Pero, ¿qué un hombre se enamore de otro hombre? ¡Es raro! Naoshi-kun salió corriendo La señora volvió a bajar su rostro alzado y derramó lágrimas en un tono distinto Naoshi-kun, ¡déjame! Naoshi-kun, ¡espera! Naoshi-kun, ¡espera! ¡No me sigas! Naoshi-kun Naoshi-kun Son tan... raros Son tan... raros Totalmente... raros ¡Raros! Raros Naoshi-kun Naoshi-kun Debe ser por eso Es porque he estado cerca de alguien así Es por eso que yo también soy raro Naoshi-kun Naoshi-kun Se refiere al hecho que Naoshi también se viste de mujer a vez en cuando Naoshi-kun Pues... la verdad no sé si eso se pueda transmitir por genes, pero en primer lugar ya había dicho madame que él no... él prácticamente no es el padre biológico En fin, no sé qué decir antes de esto Me sacudió el brazo, pero se congeló en ese lugar A mí, realmente me gustaba Kawase-san Durante dos años, todo este tiempo ¡Sí le gustaba! Y pensé que era pura mentira, pura engaño Me sentí doblemente troleada aquí Me gustaba el rostro estoico de Kawase-san ¡Ey! ¿Por qué nos comparas? Era genial, a diferencia de ti, Tamasan Y sin embargo, yo leí a Kawase-san Dice esas cosas Solo quería ser como Gavroche Pero Kawase-san Naoshi-kun parecía que iba a derrumbarse Inmediatamente me deshice de mi paraguas y lo sostuve Su cuerpo se agitó con sollozos Ya no era por el frío de esta lluvia Quería ser una chica Chale Tanto Madan como Naoshi-kun tuvieron que nacer en esa época en Japón Donde, pues, a los homosexuales los trataban de la... Un auto-censuro Bueno, aunque la actualidad no es que los hayan aceptado del todo Pero al menos ya hay más gente con mente abierta En fin Yo quería ser una chica Si hubiera sido una chica, probablemente Naoshi-kun nunca habría soñado con los miserables No habría admirado a Gavroche Probablemente tendría un sueño de niña Yo creo que puedes ser feliz tal y como eres ahora Creo que puedes ser feliz tal y como eres ahora Creo que puedes ser feliz sea hombre o mujer Naoshi-kun me empujó Entonces, Tama-san... ¿Puedes aceptar a Mina-san? Bien, Tama-san ¿Entonces tú podrías aceptar a Mina-san? Emmm... Ha preguntado una buena Si puedo ¿En serio? Me abofeteó Ni ni siquiera él te creyó, mi hijo Ni yo tampoco ¡Tecitado! ¡No te digo nada! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿En serio? ¿De acuerdo? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Estás lleno de mierda ¿Qué crees que es el amor? ¿Es querer sostener a alguien? ¿Es querer ser sostenido, no? Es asqueroso, ¿cierto? Soy un hombre horrible Eres lindo Kamamari, mira Mejor cállate Cállate El tu enamorado de Kawase era lindo Oír eso de ti no me hace nada feliz Lo sé, la única validación que quieres es la de Kawase Por eso no debes rendirte, no importa quién lo desapruebe No sé lo que quieres decir Ay, te voy a morir Mejor, en serio, ya cállate Cállate Mientras seas capaz de hacer que una persona se fije en ti Puedes ser feliz, ¿no? Ay, Dios Me he quedado como Naoshi Güey, creo que eso es algo insensible lo que acabas de decir, ¿eh? Mira, para Naoshi no le importa cualquier otra persona Él está enamorado de Kawase, no de otro hombre Y se lo dices así No te llames asqueroso ¿Cómo es que eres repugnante? ¿Por qué crees que te equivocas? ¿De dónde viene esa coincidencia? Bueno, lo que acabas de decir no es tan malo Cientos de millones de personas pueden seguir desaprobando Un amor improductivo e infructuoso Un error de la humanidad que arruinaría completamente a ambas personas Eso es lo que yo también había pensado Es lo que pensaba incluso ahora Entonces cállase, si no lo dices con sinceridad Pero no puedo evitar pensar que las lágrimas de la señora eran hermosas ¿Qué? Tama-san ¿Dónde vas? Tama-san, ¿a dónde vas? Minakami, ¿a dónde vas? Minakami, me voy a ir a ver a Minakami Por último, es una pregunta Pero ¿Tienes que te ayude a salvar a mi casa? Voy a ver a Minakami Esta es mi última petición Salva a Kawase por mí Ahora, lo que necesitas ahora mismo es un amigo Lo que necesita ahora mismo es un amigo Un amigo ¿Eh? ¿Con qué cara podría pedirle perdón? No hay manera de que me perdone Arruiné todo Él te perdonará Siempre que perdones a Kawase por sus pecados Porque bueno, Kawase nos confesó que realmente lo hizo, ¿verdad? ¿De verdad vas a ver a Mina-san? Sí ¿Te refieres a morir? Repetiré todo de nuevo No hay manera de que puedas Realmente eres estúpido Siempre lo he pensado desde que nos conocimos Justo en ese momento, los tornillos de mis gafas se soltaron Naoshikun finalmente me dio su habitual sonrisa Supe que no podría engañarlo por siempre Tenía razón, era un tonto sin remedio Justo delante de la cara arrogante de Naoshikun Salté a un charco ¡Viejó un pente de él! ¡No! ¡La séptima vez! ¡Es en serio! Cuando de pronto miré a mi alrededor, estaba en el trambilla Un pasajero se bajó, dejando un asiento libre En cuanto me senté apresuradamente, el vagón se llenó Lo siguiente que recuerdo es que Kawase estaba sentado en el asiento más cercano a la parte delantera No pareció darse cuenta de mi presencia Probablemente se dirigía a ese café junto al puente de Kanda de nuevo Parecía estar leyendo un libro de consulta con una mirada seria Pasaba tranquilamente la página y garabateaba en ella con una pluma estilográfica Finalmente el tranvía se detuvo Cuando una mujer mayor subió Kawase se levantó inmediatamente y se dio la vuelta No importaba si era una anciana, un niño o un adulto Se dio a su asiento sin pensarlo dos veces Aunque no era una competencia, sentía que había perdido de alguna manera Así que también me levanté de mi asiento y me acerqué a él Kawase Kawase ¡Uwa! ¡Tamamori kun! ¡Vaya! ¡Tamamori kun! ¡Uwatte! 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 ¡Vamos a la cafetería! ¿A qué viene eso? ¿Vas a la cafetería, no? ¡Sí, pero... Así es Dijo cerrando su libro y guardándolo en el bolsillo ¿Qué? No me hagas caso, sigue estudiando para el examen Me distraigo cuando estás cerca ¿Y qué vas a ir a estudiar? ¿Entonces, por qué vas tú? ¡Mu! ¡Mucharon, yo también! ¡Jazz o que escucho algo de jazz! ¡Claro! ¿Qué es ese sobre que llevas bajo el brazo? Creo que es papel manuscrito Justo en el clavo Kawase sonrió de repente Bueno, por mí está bien Me gusta mucho observarte mientras trabajas en tus manuscritos ¿Qué? ¿Para luego rompérselos? Pienso para mis adentros Así que realmente hay gente que puede tomarse algo tan estúpido en serio ¿Eh? ¿M? ¿Hométeru no ka? ¿M? ¿Estás felicitando? ¡Nata mamorita! ¡Está insultándome! En serio que a veces no te das cuenta, es medio tontito, ¿no? Te estoy felicitando. No es tan raro, ¿no? Si me quieres sentir igual a mi, hazlo de ahí. Che, cago, ese que sarcástico es. Te estoy felicitando. Eso es raro en mí. Si quieres entender cómo me siento, prueba a ver algunas hormigas. ¿Eso es... ¿Eso es un hombre que me gusta? ¿Eso es un hombre que me gusta? ¿Eso es un hombre que me gusta? Ay, Tamamori, creo que no capta. ¿Estás diciendo que soy un gran trabajador? Las amigas son trabajadoras incansables después de todo. Es tan tonto que Kawase ya no sabe ni qué decir. Tú... Tú eres algo más. Bueno, como sea. Y ya se cansó. Siete, ahí está. La séptima vez que viajamos. ¿A dónde nos va a llevar esto? En serio, ¿no? No entiendo a qué final voy a tener. En fin. Pero no vamos a dejar hasta aquí, cachorritas. ¿Qué revelación tuvimos esta vez? No hubiera... No hubiera pensado para nada Esto que le pasó a madame. Y Naoshi, pues... Por un momento... Pues... Pensé que solo le gustaba la ropa de mujer. Porque trabajaba así. Pero luego dijo que sigue... Según se vestía así. Porque estaba en el regimiento de los irregulares para espiar a Kawase, ¿no? Porque tenía las sospechas de que ella mató a Doa. Al señor Ikeda. Ok, luego comprendí eso, ¿sale? Pero que bien actuaba de mujer, ¿no? Hasta ahí. Y luego nos pone con la bomba que... Realmente le gustaba a Kawase. Y que realmente deseaba ser una niña. Ok. ¿Qué le puedo decir? En esa época no había con qué consultar ese tipo de temas. Y luego tanta revelación que le dijo su padre. Bueno, su madre. Su madre, ya no sé ni qué decir. Bueno, fue bastante shockeante. Además de que Minakami se reveló que... Que realmente amaba a Tamamori. Como Kawase siempre dijo. Pero yo también ya lo sospechaba. Pero ya ni me acuerdo si mis videos anteriores ya se había mencionado un poquito algo sobre eso. ¿Verdad? No sé. Necesito recordar. En fin. Pues, ¿qué pasará en esta séptima vez? Tamamori hará todo lo posible otra vez para salvar a Minakami. Tratará de hablar con él en cuestión de este tema. ¿Y qué pasará con Kawase? Y ahora que sabemos que realmente ha matado. ¿Y qué onda con los niños y de los irregulares también? Bueno, muchas cosas que están inconclusas. Esperemos que se vayan revelando o calmando más las cosas cuando avancemos el juego. Me voy. Pero no sin antes recordarles, por favor, que le den like al video. Comenten. Me gustaría saber su opinión sobre toda esta historia. Y, pues, que me ayuden a compartir. Y eso es todo. Ahora sí. ¡Mátané!